Música Triduo a Santa Margarita María de Alacoque Discípula muy amada del Sagrado Corazón de Jesús Primer día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de contrición Tomado de diversos escritos de Santa Margarita María Dios mío, al considerarme tan pecador, tan mezquino y despreciable Me admiro con frecuencia de que la tierra no se abra abajo de mis pies Para tragarme a causa de mis grandes pecados Que no me dejarían esperar más que castigos Si vos no fueseis tan misericordioso Tened piedad, tened piedad de mí, Señor No sois omnipotente para curarme Vos, que sois el remedio soberano de todos mis males Yo espero que vuestro divino corazón sea para mí una fuente inagotable de misericordia Yo os amo y quiero amaros sobre todas las cosas Y con todas mis fuerzas y potencias Detestando todo pecado Y esperando que puesto que soy todo vuestro Por haberme dado la vida en la cruz A costa de tantos dolores Tendréis piedad de mi flaqueza y miseria Y no permitiréis que me pierda Bien veis, Señor Que yo no tengo con qué pagaros Consiento en que me arrojéis a una prisión Con tal que ella sea en vuestro sagrado corazón Y cuando yo esté allí Tenedme bien cautivo Ligado con las cadenas de vuestro amor Hasta que os haya pagado todo lo que os debo Y como esto no lo podré hacer jamás Así también deseo no salir nunca de esa prisión Amén Oración inicial Adorable Trinidad Os damos gracias por todos los favores Con que os dignasteis enriquecer A vuestra sierva la bienaventurada Margarita María Y por intercesión de la misma Os pedimos las gracias que deseamos conseguir En este triduo Padre eterno Yo os ofrezco el corazón de Jesús Vuestro Hijo muy amado Como se os ofrece el mismo en sacrificio Recibid por mí Esta ofrenda juntamente con todos los afectos Y movimientos de ese corazón sagrado Son todos míos Puesto que se inmola por mí Y no deseo tener en adelante Más deseos que los suyos Recibidlos En satisfacción de mis pecados Y en acción de gracias por todos vuestros beneficios Recibidlos Para que por sus méritos Nos concedáis a todos Las gracias que necesitamos durante la vida Y especialmente la gracia de la perseverancia final Recibidlos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Salve gloriosa Margarita María Nosotros reverenciamos tu inocente niñez En que por una disposición admirable De la providencia divina No tuviste otro pensamiento Ni otro amor que el de Dios Consagrándote a Él con voto de castidad Desde la tierna edad de cuatro años Aún sin comprender lo que era voto Ni lo que era castidad Pero sintiéndote a ellos suavemente impelida Por la gracia del Señor Dígnate, como te lo suplicamos Alcanzar a los niños la conservación de la inocencia Y a nosotros todos El horror al pecado Y el espíritu de penitencia Para borrar con nuestras lágrimas Todos los que hemos cometido Amén Hacemos la petición De este trigo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gozos en honor De la bienaventurada Santa Margarita María De Alacoque Un divino mercader Oh Margarita te vio Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Borgoña te dio la cuna De lo que hoy se gloría Y aplaude con alegría Su verdadera fortuna Y Jesús desde el primer crepúsculo Te miró Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Desde tu infancia primera Te muestras santa futura Siempre te conservas pura Y hermosa cual primavera Y Jesús que quiere ser tu esposo Te regaló Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Las hijas de Santa Clara Cuidan de tu educación Recibes la comunión Con la devoción más rara Y Jesús para crecer En el fervor te auxilió Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Mundo, demonio y natura Te declaran guerra fuerte Mas la gracia a socorrerte Acude con gran premura Jesús te ha de sostener Si tu fervor desmayó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Tu buena madre engañada Víctima de su candor Contigo sufre el rigor De vivir esclavizada Te ve Jesús padecer Y tu paciencia le agradó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer La madre del salvador Que es de vírgenes Modelo Te amó Y cuidó Con gran celo Tú respondiste A su amor Y Jesús Que con placer Tal devoción Observó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer La cruel flagelación A tu vista se presenta Y una escena Tan sangrienta Te derrite En contrición Viendo a Jesús padecer Cruces pides Y te oyó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Te hace el salvador oír La divina vocación Con que a la visitación Te llama Quieres partir Cuanto tienes que vencer Mas al fin Jesús triunfó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer La profesión religiosa Haces Y con que fervor Y las glorias del tabor Jesús concede a su esposa Tú prefieres padecer Porque Jesús padeció Y su corazón te dio Para el tuyo poseer En oración recogida Ves al salvador radiante Y su corazón amante Te descubre por la herida Te sientes desfallecer Mas Jesús te confortó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Lamentas el salvador De que el hombre fementido Ingrato y desconocido Se muestra a su fino amor Tú víctima quieres ser Jesús por tal te aceptó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer En la dirección más pura Tu corazón se abrazaba Del de Jesús imitaba La humildad y la dulzura Desprecios quieres beber Y Jesús tu sed sació Y su corazón te dio Para el tuyo poseer El salvador te destina A instalar la devoción De su dulce corazón Pues eres su amante fina Tu humildad te hace temer Pero Jesús te animó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Con tus novicias empiezas A plantear tal devoción Y Jesús con profusión Ostenta nuevas finezas Satán ruge Estremecer hace Más Jesús llegó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Al corazón del amado Deseas verle reinar Y el mundo entero abrazar En aquel fuego sagrado Que Jesús vino a aprender Cuando a la tierra bajó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Para ti es muerte Para ti es muerte el vivir Pues estás de amor herida Y para gozar la eternal vida Solo ansías por morir Ves a Jesús descender Y de su gloria te coronó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Oh rico y precioso don Que a sus hijas San Francisco de Sales predijo De amor raudales Brotan de este corazón Ven de esta fuente a beber Grey santa que Dios juntó Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Un divino mercader Oh margarita te dio Y su corazón te dio Para el tuyo poseer Ruega por nosotros Bienaventurada Santa Margarita María Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Oh Señor Jesucristo Que admirablemente revelaste Las inescrutables riquezas De tu corazón A la bienaventurada Virgen Santa Margarita María Concédenos por sus méritos E imitación Amarte en todo Y por sobre todas las cosas Para que merezcamos tener Nuestra morada En tu mismo corazón Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Santa Margarita María La Coque Ruega e intercede Por nosotros Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Les acompañó en este primer día Del triduo A Santa Margarita María Su hermana en Cristo Lisa Galeano Desde Florida Estados Unidos Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando con amor y servicio Misionando con amor y servicio Misionando con amor y servicio